Ojos de sol, boca de fresa Mira que tú en verdad me gustas Al verte siento la tibieza De la ilusión del podría ser Enséñame ya tu misterio Tu corazón déjame ver Dime si existe una esperanza Pero si no, para saber Ojos de sol, boca de fresa Mira que tú en verdad me gustas Eres como canción que empieza Escrita solo para mí Te pienso tanto que te siento Ya sea lo que sabe tu boca Quiero besarte todo el cuerpo Quiero que me quieras a mí Pasan los días, pasan, pasan Y tú no dices nada Y tú no dices sí Llora mi corazón Por los silencios de tu voz Tal vez sería mejor decirte adiós Porque vivir sin verte Me duele solo de pensarlo Mi corazón festeja Cuando sonríes para mí Ya sé que tienes miedo Por eso no te has decidido Prefiero estar con paz de espera Contemplando tu mirada Y anhelando que me quieras Ojos de sol, boca de fresa Mira que tú en verdad Me gustas Bueno, yo te 어색o Y anhelando que me gustas